Después de haber dado a conocer su separación de Jason, los mensajes de apoyo comenzaron a llegar para Claudipia. Sin embargo, no contaba con la gran cantidad de comentarios negativos que llegaban a la red social de Jason. Claudipia tuvo que aclarar que la decisión había sido tomada por los dos y que Jason estaba sufriendo mucho por ello, ya que tuvo que irse a Corea por su bien, pues Claudipia no quería jalarlo a la depresión que estaba pasando. ¡Gracias!